Un escándalo totalmente inaceptable, así lo llama el Chelsea, racismo explícito, lo llama Wesley Fofana, compañero de Enzo Fernández en el Chelsea, y el escándalo está armado, el escándalo está presentado en la FIFA. En la FIFA porque hay denuncia en la FIFA que abrió un expediente contra Enzo Fernández, y también la selección argentina, digamos, se abrió el expediente para investigar lo que pasó con este video. Y la FIFA dice claramente, recibimos estos videos con mucha preocupación, condenamos los hechos de racismo y xenofobia, y también dice que se abrió el expediente para investigar y tomar sanciones, se van a tomar sanciones. Lo que pasó fue este video, este video que habrán visto, si no habrán visto, es de Enzo Fernández, que en un vivo de Instagram empieza a mostrar lo que es el pestejo en el micro de la selección argentina. A los otros jugadores cantando. Y se ve a los otros jugadores cantando, y en ese momento hay un cántico que ya se había hecho en otras ocasiones, un cántico absolutamente repudiable, en donde se habla en forma racista de jugadores de Francia, y esto es condenable absolutamente. Esto lo que derivó es en un pedido de disculpas públicas, y muy bien y rápido, de Enzo Fernández, que no lo exculpa y no deja todo lo que hizo abajo de la alfombra, pero claramente estuvo bien Enzo Fernández, ahí rápidamente a pedir disculpas, algo que le reconoce el propio Chelsea. En un comunicado, su equipo, el Chelsea, dice que este es el comunicado justamente de Enzo Fernández, en donde quiere disculparse, dice, quiero disculparme sinceramente por el video que subí a mi canal de Instagram durante los festejos de mi selección, la canción contenía lenguaje muy ofensivo, y no hay absolutamente ninguna excusa para esas palabras. Esto dice Enzo Fernández, estoy en contra de la discriminación en todas sus formas, y me disculpo por dejarme llevar por la euforia de nuestra selección. A ver, muy bien Enzo Fernández, lo reconoce el Chelsea, pero abre la investigación interna el Chelsea también, además de la FIFA. Lo peor de todo es que puede involucrar a otros jugadores, porque en ese pasaje Enzo no estaba cantando. Sí, exactamente, igualmente, y totalmente, porque esta es investigación de la FIFA. Ahora bien, dos cosas a destacar. Primero, a Enzo Fernández, esto, ¿quién fue el que primero lo levanta, además de la selección francesa, a través de, obviamente, sus canales internos de dirigentes? El propio compañero Enzo Fernández, Willy Fofana, que lo deja de seguir, dato, a ver, dato menor en esto, pero no menor en lo que va a ser la relación y lo que le espera al jugador de la selección argentina. Dice algo también el compañero. Dice algo, dice racismo explícito. Fútbol de 2024, racismo explícito, claramente caliente con su compañero, y tiene razón porque, a ver, pancamos todo tipo de folclore en el fútbol con sus medidas. Esto se fue de tono. Esto, obviamente, no está bien. Enzo Fernández salió a pedir disculpas. La que no salió a emitir un comunicado, y debería serlo, es la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, que tendría que emitir un comunicado, obviamente, explicando la situación y dando su postura, porque esto se dio en el ámbito de la selección argentina. Hay, de todas maneras, un poco de sobreactuación de parte del propio compañero que tranquila, o sea, primero lo conoce, sabe cómo piensa y demás, y después de llamarlo o decírselo personalmente, primero antes de armar esto. Me parece que hay límites. Me parece que hoy en día, con el profesionalismo que hay, se tienen que cuidar de esto, los jugadores. Esto es un tema muy delicado, en Europa es muy delicado, en Francia particularmente es muy delicado, se da en varios partidos que se suspenden partidos por racismo, lo sabe Enzo Fernández, en Inglaterra también, donde juega Enzo Fernández, ha pedido a Francia porque son jugadores franceses. Digo, a veces ha habido, como el caso de Cavani, ¿se acuerdan? Que tuvo una sanción, por decirle gracias Negrito, y le hicieron armar un escándalo. Pero eso sí, eso sí tiene sentido. A veces hay una sobreactuación también de algo, de un problema que ellos mismos no saben ni cómo resolver puertas adentro. Totalmente, y hay casos que hablan de lo que decís vos, y tenés en parte razón, pero yo creo que sí hay una, a ver, hay una metida de pata en esto, de los jugadores de la selección argentina. Sí, 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 no estoy exculpando esta situación, lo que digo es que, me parece que a veces también no miran lo que les está pasando puertas adentro, con el racismo, con el antisemitismo, hoy por hoy, en las calles de a miles, y están señalando con el dedito puertas afuera. En las canchas argentinas, Javier, en la tribuna, cantos que no se pueden reproducir, que se siguen repitiendo y lo repiten con alegría. Te voy a sumar un dato de eso que das, antes se frenaba, antes, estoy hablando hace un par de años, cuando empezó a dar una conciencia, se empezaba una conciencia, se empezaba a suspender el partido, el árbitro paraba el partido, tenía que la hinchada dejar de hacer esos cánticos para que el partido continuara. Se dejó de hacer, los árbitros dejan seguir. Sí, además te digo, hay como una cuestión subterránea, que tiene que ver con una cuestión histórica, sociológica, antropológica, que es la conformación de muchos países europeos que fueron colonialistas de por vida, y ahora hay una cuestión, vos lo sabés bien, que hay muchas selecciones, la selección de Francia, la selección de Inglaterra, la selección de Alemania, que tienen en sus selecciones jugadores que han nacido en países de Asia o de África que eran históricamente colonias de esos países centrales. Entonces, hay un tema ahí también. Es que tiene un problema grande, varios de los países europeos tienen un problema muy grande con esto, y en esto es donde se metió Enzo Fernández, a ver, vamos a decir sin querer, no, porque él era consciente de lo que cantaba, los jugadores saben lo que significa ese cántico, y lo siguen cantando, a ver, ha alcanzado con un pedido de disculpas, estuvimos mal. Y además sumale dos cosas, sumale que hay un avance de la derecha política en Europa, un avance muy grande, y por otro lado suma también que hay un conflicto de los tiempos modernos que es la inmigración ilegal, y hay jugadores de fútbol que son hijos de esa inmigración ilegal. Un problema muy grave. Bueno, da para seguir, tenemos mucho por aprender en esto. La AFA por ahora viene gambeteando el asunto, como fiel a su estilo, ¿no? Ahora, hablemos de alguien que no gambetea.